Hola a todos, bienvenidos a mi canal. En este vídeo vamos a hablar sobre 10 cosas que no sabías del cuerpo humano. El cuerpo humano es maravilloso. Es la máquina más perfecta que existe. Incluso más que el iPhone. Si no te lo crees, te damos algunas cifras y datos del cuerpo humano con los que vas a alucinar. Número 1. ¿Cuántos huesos? El ser humano nace con 300 huesos pero 94 de ellos se acaban soldando a lo largo de la infancia, por lo que un adulto tiene 206 huesos en total. De ellos, 54 están en las manos y 52 en los pies, es decir, más de la mitad del total. Número 2. El hueso más largo. El hueso más grande del cuerpo humano es el fémur, situado en el muslo, cuya longitud supone casi un 25% de la altura total del cuerpo. Número 3. El hueso más pequeño. El hueso más pequeño es el estribo, situado en el oído medio, cuyo tamaño es aproximadamente el de un grano de arroz. Número 4. Te vas a tocar la nariz. ¿Sabías que las orejas y el extremo de la nariz no tienen huesos en su interior? En vez de huesos, tienen cartílago y por eso se pueden doblar. Y sí, sabemos que te has tocado la nariz después de leer este dato. Número 5. Secretos del cráneo. Al morir, el cartílago se descompone mucho más rápido que el hueso. Por ese motivo, los cráneos de los esqueletos no tienen nariz ni orejas. Número 6. El hada de los dientes es feliz. En cuanto a los dientes, de pequeños tenemos 20 dientes de leche que, a partir de los 6 a 7 años, son cambiados por los 32 dientes de adultos. Número 7. Compensa más sonreír que enfadarse. Aproximadamente, son 60 los músculos que hay en la cara. Para sonreír, usamos 20 músculos. Para fruncir el ceño, más de 40 músculos. ¿Moraleja? Sonríe que es más sencillo. Número 8. Un corazón indomable. De media, el corazón de una persona late en torno a 3.000 millones de veces a lo largo de su vida. Número 9. La sangre en cifras. En una pequeña gota de sangre hay 5 millones de glóbulos rojos, 300.000 plaquetas y 10.000 glóbulos blancos. Número 10. ¿Mo en la piel? ¿Sabías que la piel segrega sustancias antibacterianas? Esto explica por qué nos levantamos por la mañana sin una capa de moho a lo largo de la piel, pues las bacterias mueren rápidamente al entrar en contacto con la piel. Muchas gracias por ver mi vídeo. Espero que hayas aprendido algo nuevo, agradezco todo tu apoyo y espero seguir trayéndote más contenido interesante. Si te gustó este vídeo, asegúrate de darle un me gusta y suscribirte a mi canal para estar al tanto de mis próximos lanzamientos. Nos vemos en el próximo vídeo.